Ollanta Humala Tazo Muchas gracias queridos compatriotas ante todo mil disculpas mil disculpas por la demora pero hemos estado trabajando porque este gobierno trabaja todos los días nosotros no somos ociosos trabajamos todos los días y lo importante es que ahora estamos aquí en Iquitos en Punchana lanzando las embarcaciones que nos permiten llevar Estado a los pueblos, comunidades ribereñas de los diferentes ríos que llegan a la cuenca del Amazonas en este caso iniciamos en el Napo ahora estamos entrando al Putumayo al Pastaza después entraremos al Morona seguiremos bajando por el Ucayali llegar a los pueblos de Pucalpa y terminaremos en el lago Titicaca porque esto es llevar el Estado acá estábamos acostumbrados a que las comunidades nativas cuando tenían un problema de salud tenían que venir Iquitos navegando, trochando como podían los maestros que tenían que cobrar su sueldo también tenían que venir Iquitos por eso en las comunidades de Santa Clotilde los llaman los maestros de miércoles porque viene miércoles tienen que bajar y después suben el siguiente miércoles ¿no? entonces eso se acaba porque con el cajero automático tenemos que pagar en el Pias tenemos que pagar el sueldo de los maestros los programas sociales para cobrar los programas sociales en la sierra en las comunidades altoandinas donde no hay carreteras donde no hay un Banco de la Nación los llevan en camiones así los estaban llevando para cobrar juntos los llevaban hasta la capital de la provincia estamos llevando el Banco de la Nación para que nuestros adultos mayores nuestras madres nuestros padres no tengan que estar viajando como ganado entonces estas embarcaciones además de eso tienen la RENIEC el sistema de entrega del DNI para nuestros hijos nuestras hijas y además tiene el servicio de salud el hospital itinerante que va con sus ambulanchas donde no puede entrar el Pias entra la ambulancha y de esa manera estamos llevando más salud a las comunidades nativas porque este gobierno nacionalista mira sobre todo servir a los de abajo y a los que no tienen voz a los que su voz como está muy lejos metido en la selva no se les escucha en Lima por eso nosotros desde el presidente la primera dama los ministros de Estado trabajamos con los gobiernos regional con sus alcaldes y viajamos al interior del país esta es una muestra de lo que hacemos nosotros del respeto y cariño y del amor que le tenemos a las comunidades amazónicas llevándoles apoyo del Estado llevándoles los servicios del Estado al interior del país este mismo sistema tiene una lógica que es el de los tambos en las zonas altoandinas donde los ríos son torrentosos y no son navegables vamos con tambos construimos instalaciones infraestructura del Estado donde le ponemos casi lo mismo que tiene el Pías pero en las comunidades para atenderlos porque si queremos sacar al Perú de la pobreza tenemos que empezar por comunidades nativas tenemos que empezar por el área rural Latinoamérica y el mundo no está yendo bien en la economía por eso que Fernando también nos cuenta el problema que tiene acá porque es así la economía se ha desacelerado en el planeta el precio de los metales ha bajado en unos casos 70% en otros 50% y en otros 40% y básicamente el Perú que construimos desde el inicio de la República se hizo basándose en una economía extractiva una economía que saca metales que saca minerales que saca petróleo que saca gas y todo eso lo vende para pagar las cuentas nacionales pero eso hoy día está poniéndose en cuestión porque hoy día todos esos minerales recursos con los que el Perú construía obras se han caído a precios en promedio a la mitad es por eso que los gobiernos regionales que tienen canon hoy día ven mermados su canon no es que el gobierno central les quite porque si suman todo el canon que han perdido los gobiernos regionales 13 regiones del país todo eso súmenlo y también un tanto igual ha dejado de percibir el Estado Nacional sin embargo hemos ido sembrando para el futuro porque queremos transformar el país si pensamos que el Perú va a seguir viviendo de la actividad extractiva fundamentalmente pues estamos fregados estaríamos al vaivén de la compra que hagan los chinos en el mundo de los norteamericanos y los europeos que intervienen en el mercado internacional pero nosotros no podemos detenernos solamente por esto porque Loreto necesita desarrollo y todas las regiones del país necesitan desarrollo por eso cuando llega un gobernante tienen que entender esa problemática y como decimos distribuir los huevos en varias cestas para que no dependamos de una sola y eso es lo que estamos haciendo por eso yo quiero y apuesto por ejemplo por Beca 18 un programa que va a permitir que los chicos y chicas tengan una educación superior y nos permitan tener profesionales manos de obra calificada les cuento como una anécdota en Lima recibimos de gobierno 33 mil conexiones de gas doméstico hoy día estamos acercándonos al medio millón y estamos en Rica el problema era que no teníamos técnicos peruanos que supieran cómo se conecta de un ducto de gas a la casa a una casa de una a la cocina de una casa hemos tenido que importar técnicos cuando eso lo pueden hacer jóvenes peruanos y ganar su plata necesitamos entonces apostar por la inteligencia de los jóvenes apostar por la educación y apostar por la diversificación productiva y esa es el ese es el legado que queremos dejar como gobierno es por esto que este gobierno ha impulsado la política educativa como una política de estado no solamente como una política de gobierno que acabe en cinco años sino como una política de estado donde los próximos gobiernos ninguno sin excepción se atreva a retroceder en beca 18 a retroceder en la política educativa a mantener el impulso que hoy día le estamos dando presupuestalmente a la educación jamás en la historia de la república un gobierno se atrevió a invertir más de 3% del producto bruto interno en educación nosotros estamos ya en 3.6 y para el próximo año Dios mediante esperamos alcanzar el 3.9 a 4% de tal manera de que sigamos ampliando beca 18 beca presidente de la república beca excelencia beca licenciado beca brae si impulsemos la construcción de colegios en modelo amazónico sigamos mejorando remunerativamente a los maestros particularmente a los que enseñan en zonas de frontera a los que enseñan en zonas de bajo nivel socioeconómico es decir construir construir una educación para todos y para todas que la educación se convierta en un instrumento de integración y no de división ni de exclusión esa es la política educativa que estamos dejando para el Perú de igual manera la política social otra política de gobierno que le hemos transformado en una política de estado antes de este gobierno nacionalista no había pensión 65 no había Jalihuarma no había beca 18 no había el aseguramiento integral de salud para todos los niños de la primera infancia no había cuna más no había jacubiñay no había el tambo no había los teleféricos no había programas sociales y lo poco que había estaba desarticulado hoy día podemos sentirnos orgullosos de que el Perú ha asumido el liderazgo a nivel regional en lo que es política social esta política social nos llevó desde un inicio a construir y crear un nuevo ministerio el ministerio del desarrollo y la inclusión social que hoy día como nunca invierte casi 5 mil millones de soles en lo que es política social para la gente más pobre para los de abajo como fue el compromiso que hice con el pueblo del Perú así que esas son políticas de estado que estamos dejando y para Loreto estamos trabajando lo que es una visión de desarrollo amazónica como lo dijo Fernando ningún otro gobierno ha apostado por la Amazonía y en este caso por Loreto porque sabemos de los problemas que tiene ahorita Loreto comprendemos la situación de Loreto pero también tenemos que entender los retos que tiene Loreto en cuanto a sus problemas mientras Fernando ha estado hablando mientras ha estado hablando nuestro ministro de defensa hemos estado ya trabajando así que vamos a trabajar juntos Fernando a resolver estos problemas pero entender los problemas ¿por qué? porque uno de los problemas que tiene Loreto es el agua y el desagüe de lo que se está hablando de lo que ha hablado es la planta de tratamiento esa planta de tratamiento la han pagado los loretanos con el canon de todas las provincias de Loreto para darle la planta de tratamiento de quitos ahora esa planta funciona al 25 o 30% y todo rinde ¿y por qué? porque cuando se hizo la planta porque cuando se hizo la planta hay una serie de fallas estructurales de conectividad porque se contrataron a un conjunto de empresas porque se diseñó de tal manera que hoy día tenemos tubos que no coinciden para poder conectarse porque lo hicieron diferentes consorcios o sea hubo un problema de diseño del proyecto y hoy día está entrampado en problemas de demandas del gobierno regional a la empresa y de la empresa al gobierno regional una por 15 millones y la otra por 100 millones así que estoy disponiendo reunirnos esta semana para conciliar estas posiciones y garantizar que se complete la obra que se arregle en un plazo corto la situación de la conectividad para que esta planta pueda funcionar siquiera al 90% eso es lo que necesitamos nosotros y por otro lado y por otro lado y por otro lado también hay que señalar que falta el proyecto de agua potable para Loreto así que vamos a financiar el expediente técnico y una vez que tenga el expediente técnico vamos a fusionar tres proyectos que tiene hoy día Iquitos para resolver el problema del agua potable para Iquitos su agua potable y su planta de tratamiento yo no sé Pancho si tú quieres agregar algo más sobre eso los tres proyectos que vamos a trabajar y que vamos a financiar esta semana hemos estado con los funcionarios de Seda Loreto los tres proyectos ascienden a 60 millones de soles y darán la cobertura para las 64 mil familias que hoy no tienen acceso a agua potable ahora ahora eso es una parte de la solución tenemos que expandir las redes de agua potable para los distritos que no lo tienen por otro lado por otro lado tenemos nosotros el tema tenemos nosotros el tema también de la conectividad de lo que es la infraestructura por eso para este año estamos lanzando los retos del desarrollo de Loreto estamos lanzando la construcción del puente sobre el río Nanay que nos permita que nos permita crecer riquitos hacia las tierras altas y de ahí continuar la infraestructura que nos permita conectarnos hasta San Juan del Estrecho de tal manera de tener una conectividad multimodal y que permita integrar Loreto con sus provincias así mismo vamos a lanzar para este año lo que es el ferry lo que es un transporte adecuado por el Amazonas que nos permita integrarnos en un principio desde Iquitos hasta Santa Rosa y no como si hoy día se viaja en estas embarcaciones tradicionales necesitamos una embarcación de calidad en el cual nuestras familias puedan ir de manera adecuada además de esto hemos invertido también para la construcción de la carretera Santa Clara que creo que ya se inauguró se inició la obra se inició la obra eso lo maneja el gobierno local y además estamos lanzando el expediente para lo que es la carretera del río Yabarí o Puerto Angamos Colonia Angamos hacia Genaro Herrera para tratar de conectar lo que es Loreto esos son proyectos en lo que es infraestructura lo que tenemos que continuar ahora es en avanzar en lo que es salud para esto ya hemos financiado el hospital en Yurimaguas y también vamos a financiar la modernización del hospital regional son obras que requiere hoy día Loreto esto es parte esto es parte del plan regional esto es parte del plan regional de desarrollo amazónico tenemos también lo que son los vuelos domésticos que nos permitan hacer de Iquitos a San Juan del Estrecho de Iquitos a Andoas y así de esa manera abaratar los costos de transporte en lo que es la región Loreto es por esto que señalo que en este gobierno vamos a seguir invirtiendo en Loreto en el Consejo de Ministros Descentralizados que llevamos a cabo a principios del 2011 2012 comprometimos inversiones por 1600 millones de soles aproximadamente con todas estas obras de infraestructura con la intervención del gobierno en lo que es el agua y desagua y la planta de tratamiento vamos a superar fácilmente los 3000 millones de soles que serán para Loreto eso es lo que estamos nosotros comprometiendo Loreto más allá de eso entra también la plata del gobierno regional la plata de los alcaldes pero eso sí tenemos que trabajar sin corrupción tenemos que trabajar con transparencia porque si detecto que otra vez estamos haciendo proyectos sobrevalorados proyectos que no tienen consistencia que tengo el presupuesto así que tenemos que avalar claro soltaré la plata para proyectos viables no daré ni un sol para proyectos que no son viables muchas gracias a todos ustedes que viva Iquitos que viva el nacionalismo y que viva el Perú muchas gracias como mencionó el señor presidente de la república el programa beca 18 tenemos aquí con nosotros representantes beneficiarios del programa beca 18 recordamos que existen más de 4.100 beneficiarios del programa beca 18 en toda la región Loreto y así en la provincia Mayna son más de 1.900 los beneficiarios en estos momentos tenemos a 3 de ellos que quieren acercarse al señor presidente para entregarle unos presentes como símbolo de agradecimiento veamos como en estos momentos un beneficiario del programa beca 18 hace entrega de unos presentes se trata de artesanías de sus propias zonas hechos por artesanos de sus localidades que son entregadas tanto al señor presidente de la república como a la primera dama de la nación como símbolo de agradecimiento por el programa que tiene solo en la región Loreto más de 4.100 beneficiarios y en la provincia de Mayna son más de 1.900 los beneficiarios bien se hacía mención entonces a la gran cantidad de becarios que hay en la región Loreto más de 4.000 y solo en la provincia de Mayna más de 1.500 becarios ha sido decisión propia iniciativa de estos jóvenes entregar estos presentes al jefe de estado de igual forma a la primera dama Nadine Heredia y algunos ministros de estado que acompañan al mandatario durante esta visita al distrito de Punchana y a esta ceremonia que ha culminado donde se procederá al zarpe de tres plataformas itinerantes de acción social